Un nuevo robo quedó al descubierto la mañana de este lunes en la farmacia Ahumada, ubicada en Avenida España, en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas. Los desconocidos ingresaron mediante un forado en el techo para luego acceder a la caja fuerte y con herramientas de oxicorte lograr llevarse un botín cercano a los 4 millones de pesos. Por instrucción del fiscal de turno, el laboratorio de criminalística de Carabineros inició las primeras diligencias en compañía del personal de la sección de investigación de la primera comisaría. Bueno, durante esta noche un grupo de individuos desconocidos ingresaron al interior de esta farmacia Ahumada a través de un forado, ingresaron al local comercial y sustrayeron dinero en efectivo que aproximadamente según el avalúo que hace el encargado de local es de 4 millones de pesos. Eso va a ratificarse en fiscalía. Al momento el fiscal de turno solicitó las pericias del abocar y el trabajo investigativo policial de la sección de investigación de la primera comisaría de Punta Arenas y nosotros en conjunto nos encontramos trabajando en toda la arista investigativa de este caso. El robo quedó al descubierto esta mañana por una trabajadora del recinto quien se encontró con la caja fuerte fuera de su lugar habitual y con claros indicios de haber sido forzada. No es primera vez que delincuentes fijan como blanco el robo a la farmacia. En 2014 y 2016 ya habían sido afectados por el mismo delito aunque en ambos casos no pudieron concretar su cometido.